Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV. Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y aquí abajo no dejes un comentario. En el día de hoy me encuentro en San Cristóbal, donde vine a conocer la historia de este señor, un carcelero que hizo más de 15 años, aplicándola feamente en los penales de República Dominicana. Anduvo más de 16 penales. Andé 16. 16 penales. Repitiendo varias cárceles. Sí, pero la gente sabe que cuando un carcelero es trasladado en varios penales, es porque la aplicaba feamente. No, claro, claro. Y que también se la aplicaron, como usted me dijo, que nada más no es que dan, sino también que recibe. Exactamente, es que dar para recibir. Tú sabes que antes de conocer su historia a plenitud, quiero mandarle un saludo a Radamés y a José, que fueron los que nos pusieron en comunicación y en contacto para Dice Entrevista. ¿Qué tal todo, líder? Aquí, hermano mío, le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad de entrevista y a los caballeros aquí a Lopana, a Chuli y a Lácer Rá, que así lo conocemos. Así que ustedes se conocen en el barrio. Sí, aquí en el barrio, exacto. No, y gracias a ustedes de verdad por la oportunidad de contar su historia aquí en nuestro canal. Y a ustedes también. Bien. Háblame de usted, de su infancia, ¿cómo fue? Bueno, manito, cuando en mi infancia, yo vivía subiendo, yo era un chamaquito medio violento de muchachito. ¿Sabes? Me gustaba pelear por mi terreno, por lo mío. Así viví peleando, caminando en la calle. No era ladrón, tú sabes, era un delincuente de que dañino así. Sí. Sino que me gustaba la guerra, así como... Pero usted era la pelea. Pelear. Y defender a los muchachos, los más chiquitos, sin abuso. O sea, cuando uno era más chiquito, siempre había tiguerones que querían abusar de los más débiles. Y uno no se dejaba de eso, usar eso, ese matemático con uno. ¿Y qué influyó en usted de que usted fuera una persona así violenta desde pequeño? Bueno, manito, ¿cómo te explico? Tú sabes, yo me crié, fueron con dos abuelos. Ok. Mi papá lo mataron cuando yo era niño, mi mamá, tú sabes, hizo su vida. Cuando uno se quería con dos viejitos así, uno tiene que sobrevivir como uno pueda. Sí. Y más quizá que no tiene un control ahí que... Exactamente, no tenía un control. Entonces entró a temprano y le daba así a la calle. A los 13 años ya yo hubiera cogido calle. ¿Y qué hacía a esa edad? Bueno, tú sabes, uno se montaba a veces en un motor, le hace subir un sitio. ¿Me entiendes? Andaba en la calle, le daba su machetazo a pila de gente. También aquí mismo en el barrio tuve problemas con un par de gente que eran de tiguerones que le gustaban abusar de uno. ¿Me entiendes? ¿Usted no se dejaba? No. ¿Cómo? ¿Usted no se dejaba? No, es que no podía, manito. Tú sabes, porque en ese tiempo yo vine subiendo con una para. ¿Cómo es que te explico? A mí todo el mundo me tiraba temor en ese tiempo de infancia. Me tiraba mucha gente temor. Mira, pero ahí viene fulano, porque era uno cuando uno vacilaba. ¿Usted lo aplicaba, lo aplicaba? Sí, uno vacilaba, panita. Ok, entonces los problemas grandes que se fueron dando con usted. Bueno, fue con uno que se llamaba Hansel, un pana que es buenísimo amigo, por cosas que no podían odiar y pelear, dijo, nos plantamos los machetazos un día ahí, frente a mi casa. Le tomé el machete un par de veces, le dije, no lo coja la tercera vez. Cuando se va a coger le hizo un machetazo a su estado, tú sabes. Después fue por el que yo caí preso. Por el caso mío. Ok. Ese fue un problema grande también. ¿Y por qué cae preso? Por homicidio. Ahí ya me demuestran una muerte que yo le hostigué a un joven. ¿Y puede explicar cómo pasó? ¿Era problema de calle? Problema personal, tenía problema de la calle, ¿me entiendes? Cosas que pasaban. Yo duré un tiempo para evitar ese problema y él llegó al caso. Lamentablemente él tuvo que doblar acotado para... ¿Y qué edad usted tenía cuando pasó eso? Yo tenía 19 años. ¿Y ya era mayor? Sí, 19. Entonces cuando pase el hecho, ¿lo agarran de una vez? ¿Usted se va a correr? ¿Cómo es? Bueno, yo me fui, tú sabes, por un par de días para allá, para Santiago y me agarran a los cuatro días, me agarran. Me agarran a los cuatro días y en Santiago me agarran. ¿Y le cantan de una vez? Me mandan tres meses preventivos para Najayo. Cuando llego a Najayo me recibe un jefe que le ha llamado Pacheco allá. Pacheco, que ya están muertos, esa gente de la mayoría están muertos y esos tiguerones, ¿me entienden? Sí, muy famoso Pacheco. Sí, Pacheco, Vitón, El Chavo, de Gualei, ¿me entiendes? Ese muchacho eran... De Villafrancica, por ahí, sí. De Villafrancica, Vitón, El Mocho, sí, exacto. Nada, me están 30 años, para ya tú sabes, fue que viene el desacato de mi vida ahí en la cárcel. ¿30 años? ¿En qué año fue eso? Bueno, en el 2004, que hay previo preso y en el 2005 me sentencian a 30 años. Ok. Eh... Desde el día ya que usted está sentenciado, háblenos de esa vivencia, porque supuestamente hay gente cuando le cantan 30 años ya se vuelven locos ya de... No, yo me desacate manito, ya ahí fue que yo cogí la buba ahí. Ahí fue que yo ya me desacate de verdad. Motines, problemas, tú sabes, las naciones, todos los panas ya, que ya uno, yo, una gente que le decía algo, uno ya lo que tenía que meter un cuchillo era, ¿me entiendes? Y dale su tajo. Y no cogele eso, ¿me entiendes? 30 años, se me muere mi abuela ahí ya, estoy solo, ¿sabes? Tuvo mucho problema con un par de capitaleños, yo tenía unos padres en los años que se llamaban Nene, se llama Nene, Rafaelín que están a 30 años todavía ellos, ¿me entiendes? Que esos eran... Nosotros no eran San Cristobero, no cogían eso ahí adentro. Ahí me mandan para el 15 de Azo, después en el 2006 de Tralado. Pero vamos, vamos, vamos por parte, la primera pelea que usted tiene ya. Fue con unos capitaleños, ahí fue que me Traladán, ¿me entiendes? ¿Cómo se dio y por qué? Bueno, nosotros estábamos en el comedor, estábamos nosotros tres Nene, y Rafaelín y yo estábamos en el comedor, tú sabes, estábamos nos quemando un cigarro, ¿me entiendes? Estábamos nos quemando un cigarrillo, y ellos me dijeron a mí, ya yo tenía como una semana, sentenciaba 30 años, mira tú flaco, tú primero digas que tú sí, a ti mismo San Cristobero, digo, a mí mi loco, tú no me conoces, sí a ti mismo mamá, esto. Digo, pues tato, tiguerón, yo soy viejo. Cuando me fui para mi celda, bajé con un barricama, se lo metí de una vez, por atrás. Se armó un motincito ahí, tú sabes, de par de minutos, me agarró la cobra, que era el coronel que estaba allá, me metían para la plancha, después me sacaron. ¿No le puso la mano la cobra? Sí, no, me dio mi pela, sí, me la puso bacano el coronel, sí. ¿Con un bate, me imagino? Sí, no, con unos chuchos. Y ponían a uno en una mata, muchacho, igual que en el 15, también, tú sabes, en una mata de hormigas, cuando uno hacía cualquier cosa, era un bobo, patrón. Conocí mucho Gantel ahí, tú sabes, mucha gente también. De ahí me mandan para el 15 de Azoa, cuando llego al 15 de Azoa, en el 2006, me recuerdo yo, ayer el jefe era, todavía Juan Lapila, no estaban allá los muchachos, ya, ahí yo lo hubiera entreladado en esa vuelta y después volví. El jefe de allá era uno que le llama Amadín, de Barahona. Dije yo, bueno, yo tengo dos brazos, y si derecho, ¿cuál es que voy a dar? Voy a dar al izquierdo, porque imagínate, en el 15. No, cuando llego allá el 15, me dice el coronel, un coronel, dice, dice, mira, ¿tú ves cómo me dice ahí? Digo, ahí dice, oh, bienvenido a la cárcel del 15 de Azoa. Me dice, ¿pero tú ves el otro letrero? Bueno, yo no estoy viendo letrero, pana. Ahí no hay letrero, nada. Me dice, dice, mira, ahí dice, oye, mira, bienvenido a la casa de Dios donde predica el diablo. El coronel me dice, digo, ¿cómo? Pero yo no veo más letrero, coronel ahí. Me dice, ¿tú vas a entender cuando tú entres? Cuando entro, pana, ya tú sabes, tú ves esa gente con todos esos machetes adentro, por los machetones. Digo, ¿y dónde fue que me metió este hombre? De verdad, mírame, aquí hay que predicar el diablo, de verdad, el señor es prenda. Y nada, pana, ahí, problema. Después, yo llego ahí, llego como con suerte. El jefe de la cárcel no me conoce, pero es campesino y le da para mí. ¿Qué es lo que? Menolú. Me ponen ahí en una celda con uno que le llaman Nelson. A la semana yo estoy representando ahí con Nelson en una celda, ya tú sabes, ya yo estoy representando ahí. Ya yo estoy haciendo varillas para el gobierno, estoy haciendo mis barricamos para el gobierno, ¿tú sabes, prefríame? Sí. Hasta que me den mi cuchillo. Cuando me den mi cuchillo, muchachos, se armó un motincito ahí, el cabrillo mío, con una gente desde allá de mismo de Barahona. Me di un pullón, ¿me entiendes? Me pullían ahí, no me matan a Che Papana ahí. ¿Lo puedo mostrar? Un putoncito ahí, mira. Sí, sí. Ahí, no me matan a Che Papana, ¿me entiendes? Eso fue una puñalada que me tiran ahí, que Dios metió su mano. Pero nada, después del tiempo el chamaquito, tú sabes, me roncó y yo no lo pude cortar y que sí, pero le di su cacazo, ¿me entiendes? Ahí en el mismo 15. En el mismo 15, sí. Pero en ese tiempo Amadín no era el control todavía. Amadín era el jefe, pero yo estaba frío en el gobierno. Ok. Ok. Y entonces, ¿cuándo que sacan ese gobierno de ahí? Bueno, ahí saquen ese gobierno que se armó un motín, que matan, ahí se armó un motín, fue por por la cárcel. Se armó un motín, ahí matan al difunto Miguel Pelota. ¿Era muy abusador el control? Era abusador, sí, él era criminal y le gustaba, tú sabes, le gustaba abusar de lo menor y vaina. Ok. Él era abusador. Ahí lo sacan, se armó el motín, después la cárcel se sacó Rulay. Después viene el caso, que entonces ahí fue que llegó a jugar la pila de traslado. ¿Tú me entiendes? Con el primer gobierno de ellos, yo no estaba allá todavía. ¿Me entiendes? Sí. Pero después llegó él, cuando él llegó de traslado en el segundo, en la segunda vuelta de él. Ahí fue que el coronel le entregó la cárcel. Exactamente. No, se le entregó a él y el amor que se lo quitó. Tú sabes uno de la Villa Duarte, se le tiró a quitársela. Pero no coronó ahí, no. No coronó con él porque él era rabia. Usted me dice que usted fue parte del gobierno de Juan la pila, ¿cierto? Sí, compartí con Juan la pila el gobierno, con Samuel el Campesino, perteneciéndole porque Juan la pila es nieta. Sí. Y yo soy un latin king. Sí. Pero llegaron a pelear en conjunto. En conjunto, llegamos a pelear con un gobierno, sí, con los ibaeños. Allá mismo. En un motín, sí. ¿Cómo se dio? Se dio jodón, hubieron dos muertos, nos mataron uno y nosotros matamos uno de ellos también. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo se dio la pelea desde que se dio? No, un motín de ahí, de grupo con grupo, cortaba mucha gente, ¿me entiendes? A mí me partieron ahí, ¿me entiendes? Porque fue un motín, fue grupo contra grupo. ¿Tú me entiendes? El que se muere ahí, nadie lo paga porque es un motín. Es un motín. Al que le dan, nadie ve al que le da, uno ve al que le da porque son mucha gente, uno anda dándole a todo el que coja. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. En el momento que Juan la pila le quitan el control ahí en el 15 de Azo, que fue como cuando le sacaron los intestinos. Lo había decir que sí. ¿Usted estaba ahí en esa vuelta? Claro que estaba ahí, mi hermano, claro. Y no fui yo que lo ayudé a él, mi hermano, a sacarlo, mi hermano. Eso fue los ibaeños, eso fue el Capone que le dio a él, le metió un barricama, un machete entero, a Juan la pila. Y yo no fui que lo saqué, mi hermano, lo ayudé a sacarlo para afuera, para que se guarde. Claro, Juan la pila en los pasillos de abajo, porque ¿qué le la ponía? ¿Me entiendes? Lo que pasa, yo le quiero mandar un saludo a él. Si él ve esto, mi hermano Juan, mírame la cara, el gavilán, ¿tú sabes? Tú sabes que tú eres guerrillero de nosotros y somos el campesino. Yo a ver cómo me comunico con él para que... Sí, yo lo voy a llamar de aquí luego de la entrevista. ¿Y qué es lo que es, mi hermano? Yo te sabe, es así. Cuando le quitan el gobierno a Juan la pila, ¿lo trasladan usted? No, ahí nos quedamos nosotros. Nosotros entonces cogimos el gobierno por un par de días, somos el campesino, quedamos y después nos sacan de otro lado. Ahí me mandan a mí entonces para la cárcel de Barahona. En Barahona no hace mucho tiempo, ¿no? Me sacó de una beca pelada. El jefe era amigo de nosotros y me dijo, no, no te voy a poner a coger lucha para acá, te voy a sacar. Me mandan de ahí para Moca, Montecristo y Cotuí, Rafel y La Vega. ¿Me entiendes? ¿Y llegó a pelear en esos lugares ya? En Moca. En Moca se hizo un motín que era nación contra nación. Los King con los 42, ¿me entiendes? Sí, porque en Moca se vive mucho eso. Sí, en Moca no, que eso se vive ya en Moca, esa era la cárcel de eso. Con Alcántara ya, el jefe de ayer Alcántara. Entonces cuando usted llega a Moca ahí, ¿quién los recibe? Me recibieron los reyes, la nación, los latín King, que el jefe era el difunto Noel, Alcántara, Balín, de Santiago, ¿usted sabe esa gente? Que son jefes de la industria, son los criminales de ahí de Santiago. No, me recibieron bien, me recibieron bien. Ahí me traen a mí para la beca, en la beca tuve un par de problemita. Y en la victoria, en la victoria fue que yo tuve los problemas grandes, ¿me entiendes? Ahí fue que comenzaron los problemas. Sí, ahí fue que yo tuve los bobo grandes. Ahí fue que en Belén, en verdad yo tuve que vivir, para sobrevivir, tuve que ser un guerrero. Ok, hábleme entonces cuando usted llega a la victoria ahí. No, cuando yo llego a la victoria, yo no llego, yo llego a la victoria y yo no conozco a nadie, ¿me entienden? Pero a mí me están esperando, pues yo no sé a qué me están esperando. Me meten en una plancha, cuando me meten para adentro, que me mete Daniel Blanco para adentro. ¿Denny Blanco? Él me está esperando, pues yo no sé a qué gente me está esperando, va adentro los muchachos, pero ellos me están esperando en macinería a mí. Cuando me meten, me meten para los pasillos, para los pasillos los C4. Ahí yo estoy corriendo con él y a todas, tú sabes, él lo va, en los pasillos de A, él lo vive en los capos, pero él pertenece a los F, que soy de él, de los Pinos. Ahí fue que yo comencé a guerrilla de verdad. A mí me cortan ahí. Me cayeron tres menores en la victoria y me dieron tajo también aquí. ¿Y por qué? Oh, yo llego allá, el abuelo mío, me recuerdo yo, me llevo una compra y esos caritos me la quieren quitar la mala. Entonces yo, dije, por bacanería como soy, dije, he traído nuevo y no, ¿no tú sabes? Le digo, no, manito, porque yo te voy a dar la mitad de lo que está ahí y déjame la mitad para yo también comer. No, que ellos quieren esto. Me dieron por lo mío. Cuando me dan por lo mío, Daniel Blanco me dice a mi campesino, porque así que él me dice. Digo, ¿qué es lo que es Daniel? Me dice, la sangre de un rey no puede ser derramada y si derramada debe ser cobrada y vengada. Pero yo tengo, yo estoy así, manito, ahí tú sabes, yo estoy amarrado aquí. A lo 21 día de ni que yo no puedo enterizar de paso un barra. Me dice, tenga, haga su diligencia. Manito, le metí dos puñalas al chamaquito, uno de ellos, porque se me fueron dos. Le metí dos puñalas a uno, que cayó en caos. Le llaman Careblo, de la capital del chamaquito. Yo creo que de mercado, Careblo le llaman. Cuando leí la primera puñalada, me dice él, me va a matar. Y yo te dije, ¿ustedes pensan en no matarme a mí? Cuando le metí la otra, que le sacó el mondongo con todo. Ahí vino el capitán y me dio combate ahí. Pero tú sabes, eso fue en el patio. Yo salgo para afuera para que se guardia. Rápido, hábilmente. ¿Tú me entiendes, manito? Porque no hay, hay tiguerones que dicen, yo he visto un par de entrevistas, un par de entrevistas, como la de, la del loco de Azo. Que él mató, dice, a la vieja, y que peleó con él. Mentira, manito. Usted mató a la vieja y se mandó para que se guardia, porque yo estaba ahí. Fue en el gobierno de José Elo. Nadie peleaba, nadie peleaba con ese gobierno, dice, con un solo hombre. Nadie peleaba con un solo hombre en ese gobierno, patrón, nadie. Conocí a un solo sicario, que le llamaban Hernán el sicario, que peleó con un par de gente, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero en ese tiempo, un hombre con dos machetes, y dije, que tú te la vas a parar, y que hay más de un ecuadrón de 20 hombres. Usted mató al tipo, pero usted se mandó para que se guardia, vamos a ser real. ¿No es verdad, pana? Porque así, ¿cómo es? Entonces, cuando usted se manda para que se guardia ahí. No, ahí me está recibiendo dinero blanco. Ahí me está esperando ahí afuera, porque eso fue planeado todo. Le dice al coronel, no me le ponga la mano, que a él lo corta uno. Me meten dos meses para la planta, entonces él me saca. Me meten para los pasillos, y el chamaquito, gracias a Dios no se murió, ¿me entiendes? Pero operan, a él no lo tienen en el área, lo tienen en el hospital, en el área del hospital, ahí metido. No, me meten para adentro, ahí se armó el otro motín, entonces con la gente de las 5 y 6, de Negrón, y esa manada, Denis Blanco, de nosotros, Denis Blanco y Pitoli, nosotros, con Negrón y esa gente, ¿me entiendes? Otro motín. ¿Y cómo se dio el motín? Pues se dio, que ya tú sabes, no te la dan a todo. Ahí no te la dan a todo, mano, a todo. Pero pelearon heavy, hubieron herido, ¿cómo fue? Otro herido, con pistola y tiro y de todo. Eso fue un motín bacanísimo, ¿tú me entiendes? Pero gracias a Dios, ahí yo nada más salí herido, nada más fue de esos pariguayos, ¿me entiendes? Pero se pasan muchos bobos, sufrimos mucho en la cárcel, para. Usted sabe que la gente que ve nuestras entrevistas, le gusta ver, escuchar los testimonios que sean como detalladamente, ¿usted me entiende? Desde el principio hasta el final, ¿cómo se dieron? Exacto. Ese motín donde usted dice que se enfrentaron a Negrón, ¿por qué fue que se dio? ¿A qué hora se dio? ¿Cuánto, los heridos que usted vio? ¿Cómo fue todo? No, ese motín fue por la mañana, como en esos de día 11. Ese motín se dio fue, tú sabes, porque esa, ¿cómo te explico? Por el pedacito finca, porque eso para ellos es una finca. Tú sabes, la cárcel, creen que los jefes son una finca que tienen. ¿Por el territorio? Por el territorio, ¿tú me entiendes? Por envidia. ¿Tú me entiendes, marito? Envidia. Nada, hubieron un par de heridos bacanos, hubieron alrededor como de 10 heridos de cada lado. ¿Me entiendes? Me dio una pena, una vez, pana. Porque tú sabes ya, en el gobierno de él había una ley. Que los problemas que tú tienes en otra cárcel, tú tenías que, como soltarlo en banda. Como que ahí, tú sabes, todo el mundo era hermano. Sí. Tú llegabas ahí, de que con el enemigo tuyo. Ahí no se podía pelear. No, exactamente. Entonces yo hago un chamanquito de San Juan, que me la hizo. Me hizo un malocorito, ¿me entiendes? Y llegó allá. Y yo estaba con el gobierno de él. Y él me dijo a mí que no le podía poner la mano. Y yo le... Por arriba de él lo corté. Me dio una pela, pana, que ya tú sabes. Ese era abusador. Ese tipo. ¿Una pela heavy? Una pela con un palo, con un palo de pico, pana. Ese tipo tenía con un palo que le daba a uno. Como cuando era hijo de él, lo tiraba en el sol el día entero. Tú sabes, en cuero, en la cancha. En una esplanada que él tenía. En el 15 de lazo, que ese sol ya tú sabes cómo quedás. Él te tiraba el día entero ahí, en cuero ahí. Sin comer nada. El país tuyo, de castigo. Y tira ese encuerecito en pelotas. Y ese soldado, tú sabes, quemándote tu parte ahí en el piso, un bobo. Nadie ahí me trasladan para Baní. En Baní tuve problemas con el jefe de allá, con José La Plaga. Que lo saqué también de allá, por la basura que era. ¿Sabes? Yo y dos sangritos gritos más. ¿Y cómo? Oh, él quería quitarnos la habitación de nosotros. Y nosotros lo programamos para sacarlo en casa de guardia. ¿Sabes? Cuando él se paraba en la puerta, no te iban a jalar. Lo iban a encañonar. Tú el que está ahí. Y tú el que se cruce. Él iba a nos furgonar. ¿Tú me entiendes? Como lo hicimos. Jonathan, Luillo. Dos capitales, Leñito y yo. Para afuera que va. Y no lo metieron. Por lo de nosotros. Entonces la alcaldesa nos dio la razón a nosotros. Estaba bien él y lo sacan. Ahí fue que el otro la dan. Ahí entonces ustedes se quedaron controlando. Sí, controlando ahí. No, pusimos un jefe. Pusimos un pinto. Porque tú sabes que a uno nunca le entregan cárcel así directamente. El preso así, un ejemplo como yo, que sea misionero y cosas, ¿me entiendes? Que tú me mandes a hacer una misión y yo la haga. O sea, es muy difícil que los coroneles le entren en cárcel a uno de la alcaldesa. Sí. Pero uno siempre tiene, pero los jefes tienen siempre uno al lado. Sí. Usted sabe que usted me dijo ahorita detrás de cámara que usted fue misionero dentro de la cárcel. Misionero. Nosotros conocemos como misionero a esas personas que están dentro de la cárcel y lo mandan a hacer un encargo dentro de la misma cárcel. O sea, hacerle a bregar a otro preso. Bueno, ¿de las misiones que usted llegó a hacer, a ejecutar? Hay de la cuanta, en la misma victoria. En la misma victoria yo ejecuté un par de misiones de la persona que, ¿me entiendes? Que me hubiera reservado el nombre, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Y cómo se dieron en que se reserva el nombre? Bueno, misiones, las misiones son misiones. Las misiones tienen que ser cumplidas porque el caudón en su cuarto. ¿Me entiendes? Pero de la más incómoda que usted llegó a cumplir. Bueno, fue una que me dieron a mí que tiene que darle un jilesazo, un llamaquito ahí. ¿Me entiendes? Fue incómoda esa porque cuando yo le di el jilesazo, me salvé la vida porque en Berlín en verdad fui una culebra, ¿me entiendes? Pero no, fue incómoda esa, sí. ¿Y cómo? ¿Por qué incómoda? Porque lo hice arriba del mismo coro de ellos. Tú sabes, no me dio el tiempo bien, la suerte que yo me pude traer en una celda, a lo que llegaron las policías rápido, ¿me entiendes? Pero la hice, porque misiones son misiones. Como uno da, manito, uno también recibe. Hay gente que dice en la entrevista tuya, que no, que yo esto, no es así, para tú, fue el que ha dado en la vida, también le han dado. De las veces que usted le han dado, que usted ha peleado tejido, como se dice, ¿y qué le han dado? O ejemplo, en los motines, nada más la que me cortan ahí fue de los chamaquitos, ¿me entiendes? Pero yo, ¿cómo te explico? Yo he hecho más que lo que me han hecho a mí. Sí, claro. Yo he hecho mucho más. Mucho más, padre. Lo que pasa es que uno, en verdad, después que uno coge así un tiempo de cárcel, ¿verdad? Que uno sale a la calle, uno tiene que estar restringido, para no volver a caer ahí, panita. Claro. Porque la cárcel no es un cachú. Tú hay que decirle, no, que el 15 de Azo, el 15 de Azo, el 15 de Azo es un cachú. Para mí la peor cárcel que yo visité fue la Victoria. Para mí la peor cárcel que existe en la Victoria, pana. No sé para otro, pero para mí, todas son malas, pero la Victoria, para mí es temible. ¿Y por qué tanto la Victoria? Porque es que la Victoria es un barrio, pana. Hay demasiados pedazos. No sé si tú entiendes qué es lo que yo te estoy diciendo. Sí, es muy grande. Demasiada celda. ¿Me entiendes? Y hay muchos bloques. Muchos bloques, todo el mundo quiere ese jefe, que todo el mundo quiere un pedacito de tierra. La herencia que le dejaron a él. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Porque así... ¿Usted volvió a frenar a la Victoria? No volví, no, nada más esa sola vez. No me volví a llevar para allá, para la Victoria, no. ¿Pero para el 15 de Azo así? Sí, dos veces. Azo a viejo, fui a Azo a viejo, a Baní, a Barahona, a Azo a viejo. Y al 15 dos veces, a Baní dos veces. ¿Y cuál fue la pelea más letal que usted tuvo dentro del sistema carcelero? Bueno, la del motín 2007, en el 15 de Azo. Ahí fue, yo salgo en YouTube y todo en un motín. Claro, tú me puedes buscar, si tú me enfúquenme bien, tú me buscas en YouTube. ¿Cuál fue ese motín? 2007, motín de la cárcel del 15 de Azo, 2007. Ahí tú me vas con un pañuelo amarillo, sin camisa, una bermuda negra, con unos barras peleando con una gente. Ahí tú me buscas en YouTube y tú la ves. ¿Ese fue con el que peleó con los santiagueros? No, ahí nosotros peleamos con uno de Tano, se fue, con la gente de San Pedro. ¿Y cómo? ¿Por qué fue? Por la nación, padre, en ese tiempo era por la nación. Peleamos con unos sanpedranos ahí. ¿Y cómo se dio? O se dio ahí, ahí nos cortan a nosotros. Ahí me di con un chagón, con un... Con una escopeta, tiran con una escopeta. Y se me metían un par de municiones y ahí nada más me cepillaron. Mira, ven. Sí, sí. De arriba, tengo municiones en la cabeza ahí también. Un par de bolitas. De esas. Se me quedan par ahí en la cabeza también. Sí, esa vez no se mató gente, no, pero salieron dos como un dongo afuera. Estaba Samuel, el campesino ahí también, en ese coro. Pero, ¿y de tú a tú? ¿Se plantó usted con algún preso? Sí, me planté con uno que le llaman Víctor Fuga, de San Pedro, que ese fue el que me hizo el frente. Ese se me plantó, pero que yo no aguantó, no aguantaba, porque yo, ¿cómo te explico? Yo soy el tipo de sido flaco, porque yo tenía habilidad, monstruo en la mano. Sí, ¿tú me entiendes? Tenía mucha agilidad. Sí, tenía habilidad. Porque yo paraba de los rejuegos ahí adentro, yo paraba siempre de... En práctica, porque ese era el hobby de nosotros, el 15. Practicar con los cuchillos, joder. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Y nunca lo mandaron al hospital? Ah, bueno, al Taiwán, llegué ahí. Cuando me dien ahí, ¿me entiendes? Tuve que ir al hospital porque me privó. La doctora dijo que no me mataban porque Dios es grande, porque el temakito tenía una punta en la barricama, como una aguja. Como una aguja la tenía. No me mató porque Dios metió su mano, fue. Al hospital me llevan. De ahí, nada, me llevan. Volvimos, teníamos problemas de nuevo, ¿me entiendes? De ahí duramos seis meses peleando en ese montimpana. Seis meses duramos ese montín. Día por día. Ahí no, las puertas no se podían abrir, no se nos podía juntar ninguno. Eran cuatro bloques. ¿Me entiendes? Tuve mucha guerra con par de gente solitario. Ya tú sabes. Se lo trancaban en solitaria y... Sí, cogí mucha solitaria. Yo llegué durante seis meses solitaria. Seis meses por cosas que yo le daba a la gente. Pues yo era un misionero. En el quince de hace yo cortaba a la gente por el gusto. A muchos campesinos. ¿Me entiendes? Te iba con un gilet. Sí, se la pasaba. Porque yo cuando me quería ir del quince, yo le decía... Yo a Ibi le pasaba un gilet. ¿Qué es lo que? No es esto. Está bien, coronel, no me vas a sacar. Está todo. Usted verá que te vas a sacar. Ibi le cortaba un preso. Me sacaban para afuera, me daban mi peri y me entraban de nuevo. ¿Tú me entiendes? Esa era la vida de uno ahí adentro, pana. Ya tú sabes. ¿Y cuál fue el momento más incómodo que usted vivió? ¿El momento quizá de más tristeza que usted recuerde? Cuando se me murió mi abuela, pana. ¿Tú me entiendes? Cuando se murió la abuelita mía y yo ahí... Eso fue lo que me hizo matrotearme a mí en la cárcel. Me sentía solo, ¿me entiendes? Desamparado. Mi familia no me ayudaba mucho. Un amor de una hermana mía era la que me podía ayudar a veces, ¿me entiendes? Que vive en Estados Unidos. Pero yo tenía que sobrevivir yo ahí adentro, del día por día. Sobre la sobrevivencia. Porque a mí me visitaban, era lo diciembre, nada más, pana. Lo diciembre. ¿Tú me entiendes? Y yo sobrevivía. Mira, soy un guerrero, estoy en la calle. Gracias a Dios hice 14, andé 16. Peleando con tiguerones. ¿Me entiendes? Dándole a gente también, cogiendo lo mío. Y estamos vivos. Gracias a Dios. Mira, ese es Yuli Chuli, ese que está ahí. Ese es un presidiario también. ¿Me entiendes? Son cinco años. Esos panitas que están ahí también. No han sido presidiarios, pero son de aquí. Son bacanísimos, ¿me entiendes? Con uno. Paran con uno y son tiguerones. Pero son de aquí, ¿me entiendes? Gracias a Dios no ha cogido cárcel. Claro. La percha. Pérez, ¿y cuál fue el peleador que más le dio agua a beber? ¿El peleador que me dio agua a beber a mí? Vamos a ver si nos recordamos, porque yo creo que no me dio mucho a mí un peleador a beber, ¿no? Sí, pero un peleador que usted se la dé, que usted diga, coño. ¿Que se enfrentó conmigo? Sí. ¿Cómo te explico? No, es que... Así, hubo un menor de moca, sí. El viento. Ese no me dejó pasar de un sitio que le llamaba la frontera, porque la cárcel la ya dividía, la democracia dividía, ¿me entiendes? Viento, sí. Se me plantó feo viento una vez, sí. Pero no me llegó a cortar, ¿me entiendes? ¿Y cómo se dio la pelea? O de frente a frente, tú a tú. ¿Me entiendes? Él cogió una silla, yo cogí una cubeta. Y nos plantamos ahí con dos macheticos coqueritos. Pam, 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 pam. Puñalas y puñalas, puñalas y puñalas. Tú sabes, pero no llegamos a cortar, gracias a ninguno, no cortamos ninguno. El viento, sí. Pero no fue de que me la dio de que agua de bebé tampoco, porque también él tuvo que arrancar. ¿Me entiendes? Él no me dejó pasar, pero después él tuvo que... Porque no aguantó tampoco la presión, porque él sabe que si me daba un prensito más... Ya la silla de él estaba media soca, porque él cogió una silla y yo cogí fumar una cubeta. La silla del gallo yo le tiraba, se le estaba mochando su pedazo. Luego que usted sale de la victoria, ¿nunca se volvió a ver con el blanco, con Denis? ¿En la calle? No, en la cárcel no, 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 no. Porque él lo mandaba para las romanas. Ah, no comunicaba, no, por teléfono. No comunicaba, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre yo lo llamaba a él, me daba cualquier cosa en otra cárcel, yo la hacía. ¿Tú me entiendes? Se me llamaba y me decía a mí, mira, acá es lo que llegó fulano, tú tienes que ejecutar, yo tienes que ejecutar, ejecutaba. Ok. Sí. Por eso era que usted era un misionero también dentro de la cárcel. Sí, fui misionero. Muy, muy misionero fui. ¿Y qué fue lo más letal, lo más sangriento que usted hizo dentro de la cárcel, que usted recuerde ahora? Bueno, manito. Cuando... A la Suprema de los Blanc, de los guaricanos era él, déjame ver el nombre, déjame ver cómo me dice, 15. Padre, yo me le subí a ese tipo así, me le hinqué. Cabrón, ¿cómo era que se llamaba ese tipo? De los guaricanos. Yo me le hinqué así, patrón, después que estaba tirado en el suelo, y le di con un barra así. El barra le pasó por el pecho y chocó en el piso. ¿Tú me entiendes? Y después que nosotros hicimos eso, que yo... Entonces buscábamos... Ahí vino Samuel y buscó una colcha, y le echamos aceite para prenderlo. Y el que viene el colmado al frente no nos dejó prenderlo, ¿me entiendes? Pero ya tú sabes, un sangriento, ese tipo... Yo mismo le metí más de cinco p***as. ¿Me entiendes? Más de cinco. A ese. Que el nombre te lo tengo en la puntitica de la lengua, es para decirlo. Porque él es la marocorita, el abusador. ¿Me entiendes? Era un frecuerpo, grababa a la gente para que le dieran a Luis Felice. Y gente así que Dios se la manda a poner, para que la paguen. En el momento que usted sale entonces, ¿a qué se comienza a dedicar? ¿Qué de su vida afuera? Aquí, ¿no? Yo aquí sobrevivo del día a día. Del día a día. Del día a día, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo paro... No tengo trabajo fijo. Pero, por ejemplo, yo en Joseo... O sea, estoy más tranquilo, ¿me entiendes? Sí. No me monto y dice que sea malocoro, pero... Estoy en Joseo, en el Joseo. ¿Tú sabes cómo es? Claro, claro. Pero no en malocoro. Sí, siempre tranquilo. Sí, por mis horas, me muevo, subo a la capital. ¿Tú me entiendes? Pero no estoy en malocoro, dice que caminando en malo paso ahora mismo. ¿Alguna pregunta que te quisieran hacer de algo, de algún acontecimiento? No se atortógen, mi gente, ¿qué es lo que pasa? Díganme, mi hermano, Chuli. Cuéntanos alguna historia que quizás no hayamos contado aquí, de algún problema, alguna pelea. No, aquí nosotros yo paro siempre echando la historia con los muchachos aquí, de cuando yo era garajito, que ellos vieran... Cuando yo era más hombrecito, ¿verdad? Sí. Que ellos vieran subiendo y yo siempre... ¿Cómo te explico? Yo era el talento de ellos. ¿Oíste? Sí, sí. Yo era el... Tú sabes, coño, mira a fulano, porque yo me tiré en buena vista, porque también yo andaba en bacanería. O sea, yo tenía mi motor. Yo... Era bacano con todos ellos. ¿Tú me entiendes? Ellos siempre me mencionaban. Mira a fulano ahí. ¿Sabes? Tengo problemas con un par de gente. El chavo siempre lo cuento ahí, y ellos mismos lo echaban. Diablo, fulano eres esto, fulano eres esto. ¿Cómo es? Hacen la pregunta. Dale, dale. ¿Dónde te conociste? ¿A quién? ¿A quién? A Jacob's Bible Show. Ah, no, a Jacob's Bible Show, mi hermano. Sí, aquí, aquí, aquí. El Jacob's Bible Show es el dueño de la barbería, que él dice ahí. Ok. Que no está aquí, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Claro. ¿Sainaguá? ¿Usted lo conocía, Sainaguá? A Sainaguá, ¿cómo te explico? Yo lo iba a mentar, pero nunca me entopeté con él en la... Ok. Dentro de... De los penales, no, no tuvimos esa suerte, ¿no? Quizás nos hubiéramos juntado, no se sabe, ¿por qué? ¿Me entiendes? Son de aquí mismo, claro. Somos de aquí, sí, nosotros nos vivíamos guerriendo, los mismos gente de aquí, ¿no? Así. Exacto. Bueno, ya para finalizar, un mensaje para toda la gente que ve nuestras entrevistas. Nada, mis hermanos, un mensaje a la gente. Que la vida es buena, ¿me entiendes? Y que lucha de no caer ahí adentro, de nuevo. Y echar para adelante, y nada. Y recibir la bendición de Dios, mi hermano. Y a usted mismo, muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias a usted, gracias a usted por la oportunidad. Usted sabe. A la gente que se suscribe al canal, activa la campanita de notificaciones. Vamos allá.